Innovación, datos, ciudadanía, poesía, actitud, nutrición, digital, comunicación, regla, serial, aprendizaje, programación, todo esto y mucho más en Radiolab. Pues muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a una edición especial de este programa de Radiolab UGR en el que vamos a hablar de etnografía digital. Con motivo de que, bueno, recientemente hemos organizado y realizado un taller sobre etnografía digital, sobre esta metodología que realmente no mucha gente, muchos investigadores conocen. Para ello tuvimos la suerte de contar con nosotros con Edgar Gómez Cruz, que es profesor investigador en la Escuela de Arte y Medios de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Sydney, Australia, que además, bueno, íbamos a dar este taller de manera presencial en marzo y por nuestra culpa se quedó por aquí varado en España y al final pudimos retomar este taller de tal forma que al final lo hemos celebrado de manera virtual y online durante el mes de noviembre. En este taller hemos tratado de explicar, bueno, Edgar ha tratado de explicar básicamente qué es el método etnográfico para el estudio de la cultura digital. La etnografía, como sabéis, estudia nuestra cultura, pero claro, la etnografía digital lo intenta hacer a través de la cultura digital, ¿no? Desde una perspectiva cualitativa, reflexiva y crítica. Y a lo largo de todo el taller, pues Edgar nos ha estado proporcionando, dando herramientas claves, muchas veces suscitando preguntas más que dando respuestas, que yo creo que también es una muy buena forma de hacer docencia, por supuesto. Y a partir de ahí, ir reflexionando a lo largo de estas tres sesiones sobre qué es la etnografía digital. Así que, Edgar, bienvenido a este pequeño programa de radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Es una cosa rarísima, porque yo estoy en Sydney, estuve en Granada, el COVID me trajo de regreso a Sydney, ahora estoy en Sydney y estoy otra vez con ustedes a través de estas nuevas tecnologías que estamos teniendo. Así que, gracias por la invitación, a Javi, a todo el equipo de la Universidad Granada y feliz de estar aquí con ustedes. Genial, muchísimas gracias por unirte a esta especie de sesión final del taller también. Y claro, como decía al principio, hay mucha gente que no sabe, ya no la etnografía, ¿no? Que bueno, en principio cualquier científico sí que estará al tanto un poco de qué es este método, pero claro, cuando le añadimos el adjetivo digital, ¿en qué convertimos la etnografía? ¿Qué es básicamente para alguien que se acerque a este mundo la etnografía digital? La etnografía es un método de investigación que surge de la antropología, ¿no? Es lo que hacían los antropólogos y antropólogas en los viejos tiempos de ir a una comunidad lejana, a una isla como en la que estoy yo al final del mundo y ver qué es lo que pasaba, cuál era la cultura de ese grupo y después traer toda esa información y escribir normalmente un libro, ¿no? Ese es un método de investigación de los antropólogos que después se trasladó a otras disciplinas como la psicología, la educación, la comunicación y ahora prácticamente en cualquier gran empresa o en cualquier institución de investigación siempre hay alguien que hace etnografía, que es básicamente entender el punto de vista de los otros y las otras, ¿no? ¿Qué es lo que un grupo de personas que normalmente puede ser de la misma cultura o puede no ser de la misma cultura piensa y a través de qué mecanismos piensa, ¿no? ¿Cuál es su cultura? Entonces, como bien decías, estamos cada vez más embebidos en una cultura digital en donde, como ahora estamos teniendo unas sesiones a través de una tecnología que es Zoom entonces la pregunta es, ¿cómo? La etnografía digital se pregunta por cuál es el rol, por un lado, de las tecnologías en la creación de cultura y por otro lado, se pregunta también cómo poder utilizar esas tecnologías como parte del proceso de investigación de distintas culturas, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay etnografías digitales que tienen sus objetos que sus objetos tienen que ver con lo digital y hay otras etnografías digitales cuyo objeto no es lo digital pero que, sin embargo, utilizan distintos métodos digitales para recopilar información. Es un poco lo digital como herramienta, pero también como fin, ¿no? Es decir, como propia cultura, además una cultura globalizadora, ¿no? Es decir, que como cultura nos une a mucha gente desde Sidney, América, África, etcétera, ¿no? Una serie de códigos compartidos también, entiendo. Sí, además que con lo que ha sucedido con el COVID es que nos hemos dado cuenta que este tipo de cosas podemos hacerlas, ¿no? Antes, obviamente sucedían, hacíamos Skype con gente, teníamos reuniones pero este tipo de encuentros eran más bien marginales, ¿no? La gente iba a congresos, se trasladaba físicamente, tenía las conversaciones, presentaba los proyectos y este año nos dimos cuenta de que no está mal. Podemos hacerlo, no dejamos huella de carbón, no nos metemos un jet lag tremendo. Tampoco vamos a visitar a los colegas de otros países, ¿no? Que es una tristeza, pero sin embargo podemos hacerlo. Entonces, el COVID también ha disparado mucho el interés por preguntarnos cómo podemos utilizar esas tecnologías también para hacer investigación. ¿Y tú crees que entonces también ha disparado el interés por utilizar metodologías dentro de la etnografía digital? Sí, sí, por supuesto, ¿no? La etnografía digital, aunque ya ha tenido, aunque ya tiene una trayectoria importante, todavía seguía siendo marginal en algunos círculos. Y me parece que ahora, no solo la etnografía, sino cualquier método que tenga que ver con el uso de instrumentos digitales para recopilar información, después del COVID ya la gente dijo, oye, pues sí, sí se pueden utilizar, ¿no? En algunos casos, porque no hay más remedio, como no podemos estar con gente, entonces no podemos hacer entrevistas, no podemos hacer sesiones de grupo, no podemos recopilar información. Pero en otros casos, porque realmente son herramientas que pueden darte mucha información sin que necesariamente estés tú físicamente presente con la otra persona o con distintos colectivos, ¿no? Claro, lo que yo no sé, a partir de ahora, entonces, este momento histórico también, ¿no? Que estamos viviendo con el tema de la pandemia, estamos volcándonos en lo digital, ¿no? ¿No? ¿Tú crees que esto va a implicar también un aumento, ¿no? De nuestra parte digital, de nuestra vida digital y, por tanto, de nuestra cultura también digital? Yo creo que sí, ¿no? De hecho, tengo la impresión, no lo sé de cierto, pero tengo la hipótesis de que incluso las personas que estén escuchando este audio lo estarán escuchando a través de sus ordenadores, a través de sus móviles y no a través de la radio, ¿no? Como podría ser antiguamente. Entonces, sí, creo que nos hemos dado cuenta que muchas de nuestras, muchas de las facetas que tenemos en nuestra vida cotidiana se han trasladado a lo digital por necesidad, porque el COVID nos ha llevado a estar encerrados y encerradas, pero también nos ha abierto oportunidades para pensar distinto sobre esas tecnologías, ¿no? Ha cambiado mucho, como tenías planteado el curso en marzo, como finalmente ha sido en octubre, completamente digital, completamente virtual o incluso en tus propios planteamientos, ¿no? De cómo ha cambiado tu visión también del mundo digital a lo largo de estos meses. Sí, no, definitivamente. Yo tenía planeado hacer algunas cosas en la ciudad. Creo que, porque esta idea de lo digital siempre está relacionado con la pantalla y yo creo que esa es una concepción errónea, ¿no? Que parece que el científico es como el ratón de laboratorio, ¿no? Ahí metido y no sale del ordenador. Sí, o está esta idea de que alguien hace etnografía digital y lo único que hace es pasar tiempo en Facebook observando cosas. Es una excusa, ¿no? Es una excusa, claro. O en la tecnología que sea, ¿no? WhatsApp, TikTok, Snapchat, etc. Entonces, la idea original del curso era más extenso. Además, eran más horas y la idea era salir a la calle. ¿Qué podemos hacer de etnografía digital yendo a la calle, no? Desafortunadamente no tuvimos la oportunidad, pero ojalá en un futuro, ¿no? Es posible que en un futuro regresemos. Hombre, eso espero, ¿eh? Esa invitación a que venga aquí a hacer ese taller otra vez sigue abierta, por supuesto, cuando las condiciones se den, obviamente, pero tienes las puertas abiertas, por supuesto. Oye, no sé, también tu visión, está bien lo que dice Ramón ahí, ¿no? Etnografiar diseños de mascarilla, que eso también da para mucho, ¿eh? Que a veces ve a gente con la mascarilla colgada en la oreja y parecen que tienen un trozo de carne aquí colgada. En fin, un poco desagradable. Eso también da para una tesis, ¿eh, Ramón? Que te iba a preguntar, bueno, por el alumnado que al final, ¿no? El estudiantado que había en este taller, si esperabas que fuera gente del mundo de la antropología, ¿no? Y de gente habituada un poco a la etnografía en general, quizá no tanto a lo digital. Y claro, al final, yo creo que una de las riquezas también de este taller, yo que he podido estar también, es la heterogeneidad, ¿no? De toda la gente que ha estado participando. ¿Te esperabas también que hubiera gente de tantas disciplinas como ha habido? De hecho, si debo ser sincero, esperaba menos antropólogos y antropólogas. Porque normalmente la gente que se ha formado en antropología sabe lo que es la etnografía. Se ha formado haciendo etnografía. Entonces, como que lo digital no les dice mucho, ¿no? Y además yo creo que tienen razón. Creo que hay dos tipos de etnografía. La etnografía bien hecha y la etnografía mal hecha. Y lo digital o lo virtual o etcétera, o lo visual, son como apellidos que le vamos poniendo para dotar de cierto sentido a ciertos mecanismos y técnicas e instrumentos que utilizamos. Pero yo creo que la gente de antropología, y se ha demostrado, ¿no? La gente de antropología ha sido muy participativa, ha dicho cosas muy interesantes, y nos ha ayudado a que el taller realmente se mueva a cierta dirección. Por otro lado, es muy interesante cómo en lo digital convergen gente que se ha formado en ciertas disciplinas y con ciertos métodos también, ¿no? Hemos tenido gente que se ha formado en métodos más cuantitativos, encuestas, sesiones de grupo, etcétera. O hay gente que se ha formado en otro tipo de métodos. Entonces, lo digital de alguna forma también se establece como un campo en donde muchas personas con muchos intereses coinciden, ¿no? Oye, vamos a aprovechar que tenemos por aquí algunos de los estudiantes, de los alumnos y las alumnas de este curso. Os invito a que abráis micros también. Y ahora que no nos escucháis, Edgar, o nos contéis qué va parecido el curso. Es decir, ¿os lleváis una impresión diferente de lo que esperabais que era la etnografía digital? ¿O era un poco más o menos lo que esperabais? Y a ver, ¿quién se atrevió un poco a romper el hielo? A Jesús. Pues, bueno, Carmen, si quieres. Bueno, yo comentar que nos ha parecido corto. Es decir, cuando haces estas cosas y mucho más a través de las redes que te falta como el feedback continuo, ¿no? Aunque lo hemos tenido. Pero, bueno, a mí me ha resultado bastante interesante porque yo no vengo del campo de la antropología, sino de la sociología. Y, claro, yo no he hecho etnografía antes. Y, bueno, me parecía interesante esa relación entre lo etnográfico y lo digital. Y también, pues, bueno, a mí el curso también me ha servido para deconstruir algunos mitos en torno a lo que yo creía que era etnografía digital. Porque muchas veces centramos en la pantalla y, bueno, en etnografía digital, yo creo que es fundamental que veamos que una de las cuestiones más importantes del análisis sobre las tecnologías es que no podemos hacer una dicotomía entre lo real y lo virtual, sino que es que hay una simbiosis ya. Por tanto, casi que incluso cada vez que hagamos etnografía, lo digital está ahí porque la tecnología, lo digital no está fuera de nuestros comportamientos y de nuestras actuaciones, ¿no? Jesús, cuéntanos. Sí, bueno, yo decir que quizá también por contextualizar para la gente que oiga esto, digamos, la propuesta que traía Edgar era súper interesante, pero la verdad que como grupo estábamos totalmente agotados por ser el final de año y no pudimos hacer ese laboratorio que él nos proponía. Pero a pesar de ello, efectivamente, yo creo que nos llevamos como pequeñas... Lo decías tú al principio, Javi, el haber pensado a través de preguntas a mí generalmente es lo que más útil me resulta, particularmente cuando usamos metodologías cualitativas como la etnografía. Y yo, por ejemplo, que estoy escribiendo un artículo ahora mismo sobre los ajustes metodológicos que he tenido que hacer con esto de la COVID, sobre todo me ha servido como para no perderme en intentos de presentar todo como súper novedoso, ¿no? Sino intentar ver lo que hay de diferente, pero también lo que hay de continuidad en el tener que usar tanto las tecnologías digitales, ¿no? Que ha cambiado, pero también que simplemente es la adaptación a otro medio y hasta qué punto usaba antes las tecnologías digitales y quizás no era tan consciente durante mi investigación. Perfecto, Jesús. ¿Alguien más quiere comentar algo? A ver, de los que estáis por ahí, sé que es temprano y que nos cuesta echar a arrancar. O bueno, si queréis, podemos presentar algunas de las investigaciones. Bueno, por comentar un poco también a los que nos están escuchando, como un poco final del taller se pedía que comentaran, que pensaran, que reflexionaran sobre la etnografía digital a través de la propuesta de algún tipo de trabajo, de algún tipo de proyecto, que podía ser un proyecto que esté realmente en marcha o que esté acabado o que simplemente sea la idea para iniciar uno en algún momento. Entonces, Javi, quizás valga la pena un poco más de contexto porque originalmente la idea era que lleváramos a cabo estas investigaciones, pero como bien dijo Jesús, el fin de año, el fin de un año pandémico además, estábamos todos y todas completamente agotados. Pero entonces lo que hicimos al final es hacer básicamente una investigación virtual, no virtual en el sentido de digital, sino virtual en el sentido etimológico del término, que es en potencia. La idea de una semilla es un árbol virtual porque en potencia se convertirá en un árbol. Esa es una metáfora que utiliza Pierre Levy cuando habla de virtualidad. Entonces, la idea es, bueno, vamos a hablar de la investigación que nos hubiera gustado hacer en el taller y aclarar ciertos puntos que hablamos durante el taller. Por ejemplo, el acceso al campo, al campo etnográfico, que es a dónde vas a ir a hacer tu investigación y cómo la vas a construir, cuáles son los objetivos que tienes y también pensar un poco en salirse de la tradicional forma académica de presentar trabajos, que es el paper o el libro. También hablamos un poco de eso. Entonces yo creo que eso va a servir para contextualizar un poco las presentaciones. Perfecto. Yo no sé si empezar, yo creo, mejor, ¿no?, con las que estáis por aquí. Tenemos algunos audios también ahí preparados. Los que no he de tiempo a escuchar a lo largo de este programa, lo que haremos será colgarlo también al final para que podáis escucharlos todos tranquilamente. Pero, lo dicho, si alguna de las que estáis por aquí queréis presentar un poco vuestra reflexión o vuestro trabajo final, tenéis el micro abierto. Si no, pinchamos un audio, que no hay problema. ¿Alguien? A mí no me importa empezar. Venga, Jesús, gracias por romper el hielo. Dale. Bueno, pues como os decía, yo estaba ya haciendo una investigación. Voy a hablar un poco sobre la investigación que he estado haciendo en el marco de mi tesis doctoral, que trata sobre las prácticas de cuidado que se producen en los grupos de ayuda mutua en salud mental. Esta es una técnica grupal para lidiar con el sufrimiento mental en la que no hay profesionales. Veamos que se producen en un contexto de horizontalidad en el que todos los participantes, su único expertise es el expertise de haber sentido lo que normalmente categorizamos como enfermedad mental, tener experiencia con esto. Entonces, bueno, yo concretamente me intento saber hasta qué punto son transformadoras estas técnicas, tanto en tanto que forma de lidiar con el sufrimiento mental si lo comparamos con otras formas en que lo hacemos en nuestra sociedad, como desde el punto de vista de género, porque yo, bueno, tengo la intuición de que sirve para cuestionar un poco los estereotipos de género, al ser una técnica en la que todo el mundo se tiene que hacer responsable de cuidar al resto de personas presentes. Esto para los hombres rompe con el rol asignado de no cuidar, además de obligarles a mostrarse vulnerables, y además a las mujeres las obliga a hacerse responsables, no ya tanto de cuidar a los otros, sino de cuidarse a sí mismas. Porque también hablando con algunas participantes en estos grupos, me han dicho, bueno, claro, es que si te vuelcas tanto en cuidar al resto de gente, pues lo que está en riesgo es tu salud mental, y nosotros sabemos hasta qué punto eso, bueno, pues nos puede llevar a ingresos en agudos, por ejemplo. Entonces, antes de la pandemia, ¿qué estaba yo haciendo? Pues simplemente contacté con una asociación donde se organizaban varios grupos de ayuda mutua y acudía de forma física, pero claro, a raíz de todas las medidas de distancia social y demás, al principio perdí por completo el contacto con la asociación, pero la asociación se reinventó y trasladó, gracias, hay que decirlo, a un trabajo dirigente por parte de sus trabajadoras sociales, trasladó toda su actividad a Zoom. De modo que durante el confinamiento, el 100% de mi trabajo de campo fue a través de medios digitales, también en conversaciones de WhatsApp para ver cómo estaba la gente y cómo nos íbamos a organizar. Y una vez iniciado el nuevo curso, lo que he intentado, digamos, para intentar, bueno, diversificar, claro, han abierto la sede y están haciendo actividades presenciales, pero con una cámara, con un ordenador, retransmitiendo por Zoom y pues intentando alternar entre la participación de gente a través de Zoom, de la gente presencial, yo he intentado también alternar. He ido algunas veces presencialmente y otras veces me he conectado a través de Zoom y he podido ver, bueno, pues los problemas que hay en ambos casos. Entonces, digamos, la... Bueno, aparte de, en estos meses, pues eso, intentar colocarme en la posición de las distintas personas que participan a través de los distintos medios, en su momento, cuando no existía esta posibilidad, en abril, en mayo, me pareció interesante que mi forma de participar en los talleres abiertos que había y demás, para mí era mucho menos como un observador y me sentía mucho más, uno más, sentía que estaba en una situación de mucha más horizontalidad porque, digamos, la necesidad de que yo tenía a la hora de participar en esto se parecían bastante a las del resto de gente. Mi objetivo era, por un lado, dar un contenido y una estructura a las semanas en un tiempo en que los días se sucedían unos a otros sin nada que los diferenciase. O sea, no estaba simplemente investigando, sino que, en cierto modo, estaba intentando no volverme loco. Y, al mismo tiempo, intentaba tener un espacio de contacto fijo con personas en un momento de mucho aislamiento. Entonces, para mí se volvió, en cierto modo, un espacio de socialización más. Y esto me pareció interesante. El hecho de que, no tanto los medios digitales, sino que los medios digitales posibilitaran enfrentar de otra manera el momento de la pandemia, en cierto modo, me desplazó mi forma de intervenir en el campo y me situó en una posición mucho más horizontal y mucho más análoga a la de la gente con la que trabajo. Entonces, como decía, esta es mi investigación doctoral, en principio, espero que el resultado sea una tesis doctoral. Pero, de momento, estoy escribiendo un artículo sobre, bueno, mis reflexiones sobre estas adaptaciones que tuve que hacer en los meses de abril y mayo. Ya hice una comunicación en su momento y ahora, con el impulso renovado que me ha dado este curso, quiero convertirlo en un artículo metodológico. Y un poco, ya lo anticipaba antes, pero una de mis obsesiones es reflejar en el artículo algo que yo creo que Edgar ha subrayado mucho, que a estas alturas lo digital está tan implantado en nuestro día a día que, en realidad, el uso de herramientas digitales, por ejemplo, en mi caso, introduce cambios, pero también continuidades. No hay un enorme cualitativo, un enorme cambio cualitativo por estar usando Zoom, sino que, en realidad, Zoom es un medio que permite salvar, de maneras muy concretas, con sus ventajas, con sus inconvenientes, un cambio en las circunstancias sociales más amplias, como ha sido todo lo que ha desatado la pandemia. Y creo que es importante que refleje esas ventajas que también tiene esto, por ejemplo, en este caso, y hablando ya de, digamos, cómo lo está evaluando la propia asociación pasados unos meses y ahora que también pueden hacer talleres presenciales. Tener Zoom ha posibilitado que hay gente que no vive en Granada, que vive a más de una hora de Granada, en pueblos lejanos, pueda participar con mucha más facilidad. Intentar reflejar esto sin caer tampoco en un triunfalismo tecnológico, pues es un poco lo que yo ahora estoy intentando calibrar en el artículo. Y ya está. Muy bien. Muchas gracias, Jesús, por compartirlo con nosotros. Claro, yo creo, Edgar, que efectivamente es muy representativo de todo lo que estamos hablando. Por un lado, de lo que tenemos hoy día en la realidad, de aprovechar la tecnología para complementar complementar o sustituir hasta donde se puede lo presencial y efectivamente muchas investigaciones en curso como la de Jesús que han tenido que dar un giro, virar un poco y adaptarse a esta realidad de la que estamos hablando, de donde está lo digital mucho más presente como sustituto, pero también como complemento. Es decir, algo que no nos ha quedado más remedio, pero que también podemos aprovechar esas potencialidades que estaban ahí y que no estábamos usando antes de todo esto. Además, yo creo que Jesús recalcó una cosa que es fundamental y es entender que estas tecnologías con todo lo maravillosos que puedan ser pues tienen también problemas. Entonces, nunca bajar el espíritu crítico con ellas, pero sí, efectivamente, nos han permitido que gente que no tenía acceso a ciertos contenidos de repente pueda participar de estos contenidos, que esto es algo que Zoom lo ha logrado de alguna forma. Zoom más la pandemia. Muy bien, muchas gracias. A ver, dime Jesús, cuenta cuenta. Como última coda, por ver también esa necesidad de mantener el espíritu crítico, en lo que estoy haciendo ahora, pues efectivamente hay alguna gente que puede participar gracias a Zoom, pero en particular lo que yo estudio que son grupos de ayuda mutua donde hace falta una gran intimidad, una gran confianza para poder abrirse, digamos, como lo expresó una de las personas a las que entrevisté, Zoom genera un clima más frío y está siendo difícil que esa gente que está lejos y que solamente se conecta durante una hora una vez a la semana a través de una pantalla, realmente llega a tener la confianza para abrirse, pero al menos está tendido ese puente, ¿no? Entonces, es esa ambigüedad, no es ni blanco ni negro, es algo que se posibilita con sus limitaciones. Claro, parece que no, pero también le da la importancia que merece a la calidad también, ¿no? A la calidez de las relaciones humanas, ¿no? Es decir, una de las cosas que nos hemos dado cuenta también en esta zundemia, como dice Descartes, es cómo extraíamos información, Esa comunicación no verbal que es prácticamente el 70% de la comunicación cuando hablamos con una persona que tenemos pero nos falta, no tenemos por completo y que en una conversación la cercanía, el contacto físico es algo que efectivamente Zoom no tiene presente, bueno, Zoom ni ninguna otra plataforma de videoconferencia. Partimos con algún otro proyecto de las que estáis por aquí, Lola, Penelope, Ainhoa, o animáis alguna o si os apetece escuchamos el trabajo de alguna compañera, de algún compañero. ¿Qué me decís? Ainhoa. Si queréis, bueno, os peleéis la pena. No os peleéis, que no pasa nada, hay tiempo perfectamente para todas. Fíjate, digo, por quitarme ya así un poquito a ver qué tal, ¿no? Venga. Me ha parecido muy interesante el trabajo del compa anterior y fíjate que siempre darle esta perspectiva un poco a la tesis, ¿no? No sé, puede resolver algunas cuestiones que luego ya vendrán otras, pero... Hombre, claro. Es que ya a partir de ahí me parece muy interesante. Bueno, pues yo voy a hablar de un proyecto que está ahora en su inicio, está un poquito en pañales, lo... Bueno, lo hemos hecho las otras dos compañeras, Carmen y Nuria, de hecho, Nuria es la directora de este proyecto, que, bueno, es una segunda parte de un proyecto anterior. El proyecto anterior era VICEA, que hablaba, bueno, trataba de violencia entre jóvenes y adolescentes, entre el entorno de ocio y el consumo de alcohol y cómo todo esto puede generar violencia, ¿no? Violencia tanto interpersonal como de género. Entonces, en este nuevo proyecto, el proyecto EDIFEM, financiado también por el Ministerio, pues es un poco esa etnografía digital feminista en estos espacios también recreativos donde se usan y se abusan a veces de drogas entre personas jóvenes, adolescentes. Claro, vimos cuando finalizamos el proyecto anterior que habíamos descubierto una línea novedosa donde se trataban temas que estaban ahí siempre pero que no se habían mirado desde determinadas perspectivas. Y, claro, cuando lo finalizamos como que nos quedamos así un poco mirándonos y dijimos ¿hay algo más? ¿Y qué es lo que hay? Bueno, pues esa parte de redes sociales que como conocemos está ahora muy presente en estos entornos de fiestas, de ocio, de consumo de alcohol y, bueno, nos parecía muy interesante tratar esa línea, ¿no? Cómo las redes sociales se utilizan en esos espacios y cómo se conexiona pues directamente con el alcohol y otras drogas y al final cómo se canaliza un poco en la violencia. A veces se puede visualizar por ahí. Entonces, claro, nos surgieron pues muchas preguntas, ¿no? Era como de repente acabamos de terminar un proyecto y era ¿cómo tenemos tantas dudas, y, bueno, veíamos cómo aparece ese alcohol en las redes sociales porque, bueno, casi todas conocemos Instagram, es una puerta digital al mundo de lo cotidiano. Entonces, ¿cómo se ve ahí? También, ¿en qué momento se producen esas violencias ya sean simbólicas, tecnológicas, psicológicas? Veíamos ahí también esa parte o, por ejemplo, cómo afecta el uso de estas redes sociales en los mismos espacios recreativos, ¿no? Donde se da ese consumo de alcohol, cómo se muestra, en qué grado, de qué manera, si se suaviza, si se le da otra perspectiva y, bueno, y al final ese consumo intensivo de droga pues puede generar formas de violencia a través de las redes o no. Queremos investigar un poquito a ver qué es lo que hay ahí. Entonces, claro, como etnógrafas, como antropólogas, pues, claro, nuestras técnicas de investigación siempre iban a comenzar por ese grupo de discusión, esa observación participante, pero ahora ya con la novedad de que esa observación va a ser a través de las redes sociales, ¿no? La observación de Instagram, por ejemplo, y, bueno, y esa entrevista en profundidad que si bien parten de las preguntas semiestructuradas, pues, bueno, un poco a ver qué nuevos métodos y qué nuevas técnicas podemos adentrar ahí y, bueno, y ahora ya descubriendo estos métodos vernáculos que nos ha abierto el ojo, Edgar, hemos dicho, vale, ahora ya sabemos por dónde tirar, entonces, claro, estamos con muchas ganas súper ilusionadas de, bueno, a ver qué es lo que nos encontramos. Claro, eso es cierto, en estas tres técnicas pues va a estar ahí muy presente ese uso de las redes sociales, pero, como bien dice Sara Pink, no hay que centrarse solo en lo digital, ¿no? Y es como decía Edgar que a veces las antropólogas nos cercamos en la etnografía clásica, pero, oye, darle una oportunidad a lo digital nos parece muy novedoso, muy interesante y yo creo que van a salir de ahí cosas bastante chulas. Entonces, bueno, a ver qué tal. Ojalá y veáis cositas pronto y a ver cómo se desarrolla esto. Muy bien, estaremos muy atentos sobre todo también porque, bueno, yo estudié Instagram en mi tesis y precisamente una de las cosas que aparecía era esa relevancia, ¿no? De determinados sitios como salas de fiesta pues que acumulaban más fotos que lugares emblemáticos como la catedral, o sea que tú fíjate si es importante también por el tipo de usuario, ¿no? De este tipo de redes sociales, efectivamente. Pero fíjate, ¿no, Edgar? Otro ejemplo de investigación que tiene que buscar su camino y que lo puede hacer a través de las posibilidades que dan las etnografías digitales. Yo creo que el caso de Penélope es muy interesante particularmente si lo comparamos con el caso de Jesús, ¿no? Porque Jesús está haciendo la investigación en un sitio, que es un sitio físico en donde se reúnen personas, mientras que Penélope estaba y el grupo, todo el grupo están trabajando con más con una idea, ¿no? ¿Cuál es la relación entre alcohol, abuso de drogas y violencia, ¿no? Empieza, si bien la investigación empieza de dos lados distintos, los dos confluyen, uno en Zoom porque la gente se reúne en Zoom y otro en Instagram porque la gente pone fotos en Instagram, ¿no? Entonces, este viejo adagio de todos los caminos llevan a Roma, yo creo que todos los caminos llevan a lo digital y también todos los caminos de lo digital llevan a cosas mucho más tangibles, ¿no? Que ese camino también sucede. Muy bien, Penélope, muchas gracias también por compartir tu proyecto y tus ideas con nosotros y como digo, tanto la de Jesús como la tuya, estaremos muy atentos, ¿no? También a todo lo que vais descubriendo en vuestro camino que yo también creo que es una de las cosas que la etnografía digital pone de manifiesto, ¿no? Y que nosotros muchas veces en muchos contextos también intentamos y es que el proceso es tan o más importante que el final del camino, ¿no? Es decir, entender cómo se ha ido produciendo esta investigación también es interesante para conocer, para aprender y para desarrollar la ciencia al fin y al cabo, ¿no? Es decir, los resultados en esta sociedad tan finalista, ¿no? Utilitarista no son muchas veces lo importante en absoluto, ¿no? Ainhoa, ¿quieres continuar tú entonces? Bueno, es que ahora no sé muy bien, es que yo planteé un ejercicio inventado sobre la marcha para poder hablar también de lo como ha hecho Jesús en el contexto de pandemia y lo que estábamos haciendo con la radio en aquel momento, pero creo que ya lo hemos hablado en nuestro programa y tampoco como queráis, pero da igual. Entonces, yo planteé un proyecto, bueno, un ejercicio de final de curso y más que nada, es que yo tengo más preguntas que creo que aportan, que siga a seguir como decía bien Carmen en este, ¿no? En este conversatorio, en este taller, en este, ¿cómo se llama? En este taller. La pregunta que me planteé de investigación está, esto ya, como os digo, está muy sobre la marcha ahí volcado que tiene mucho super pulir y que no, me interesa bastante la participación de la infancia, ¿no? Y de la adolescencia, entonces quería plantear cómo se desarrolla esta participación política desde lo digital, porque también con el contexto de pandemia, por ejemplo, en el caso de los consejos municipales de infancia, pues ha supuesto tener que trabajar a través de Zoom la primera vez, porque hacen encuentros igual a nivel autonómico y en ese sentido pues han tenido ya alguna experiencia, pero ahora ya ha sido como una necesidad o una obligación el trabajar a este nivel. Pero no solo me quería quedar en la participación institucional, de alguna manera regulada por una democracia, con una imagen de democracia representativa o en posición de modelos de participación del mundo adulto hacia la infancia, sino también me quería indagar, investigar, explorar un poco lo que son otros movimientos sociales que la presencia adolescente ha sido clave, como por ejemplo Fridays for Future, y en ese sentido pues a qué retos se enfrenta el activismo político digital desde la infancia o desde la adolescencia, pues no sé, me llama también la atención. Entonces, como puntos de acceso al campo, pues me planteaba varios puntos de acceso, por un lado, en esa primera parte, esa participación más causada, encauzada, o más desde que serían los consejos locales de infancia y adolescencia y que aquí por lo menos en Andalucía están de alguna manera coordinados, la mayoría, no todos, a través de Ciudades Amigas de la Infancia, UNICEF, pues esto, de alguna manera, yo tengo ya algunos contactos formales realizados y hemos hecho algunos zooms, algunas experiencias en este sentido y me llamaba mucha la atención, por ejemplo, el analizar cómo va, creo que está haciendo también Jesús, pros y contras del uso de las técnicas digitales en estas cuestiones, o sea, hay niños que les está beneficiando realmente esta comunicación digital y la prefieren, o ya sea por timidez, ya sea por otra serie de cuestiones, porque al fin y al cabo hablar en una asamblea, participar en un órgano de este tipo que además implica también un contacto con el mundo político en el sentido de política gubernamental o a nivel local, pues, en fin, y obviamente hay niñas y niños que prefieren el formato tradicional, el cuerpo a cuerpo, y en este sentido, por un lado, pues ese, como punto de acceso al campo veía esto, por otro lado veía un modelo como más tal vez clásico que ha intentado como, bueno, pues eso, como hablábamos, ¿no?, de rompernos esa idea limitada o ese estereotipo de la endografía digital más hacia un contacto y un seguimiento a través de redes sociales, ¿no?, y a partir de ahí, cuanto a métodos a utilizar, pues, me ha planteado, hablábamos de los métodos vernáculos y en este sentido, pues, obviamente, como hemos hablado, las videoconferencias a través de Zoom o otras plataformas, pues, están siendo las que emplean los consejos ahora mismo en sus reuniones y participar en ellas como muchas veces tienen algún facilitar a un adulto o ver la forma en la que no interferir lo mínimo, no sé si, habría que valorar todas estas cuestiones que también tienen que ver con cuestiones éticas, pero, obviamente, en el caso de los consejos ya hay unos consentimientos paternos, maternos y demás, o sea, están acostumbrados a que se grabe su imagen y no hay, tienen ya todo esto trabajado, en ese sentido con la acción política que están haciendo, ¿no? Me planteaba cuestiones que, y en este sentido también quería, ya le lanzo una pregunta a Edgar que tiene que ver, me ha llamado la atención de otros proyectos en los que, esto que hablamos mucho en la etnografía de la confianza, ¿no?, de generar esos lazos de amistad con las personas con las que estás trabajando o sobre las que estás investigando, he visto proyectos en los que, o tal vez, como yo no he participado en ellos, me he hecho una imagen distorsionada, ¿no?, de lo que es, ¿no?, pero en los que se, a través del anonimato como que se gana la confianza más que la confianza, no sé si la confidencialidad en el sentido de la confianza para contar cosas que no se contarían cara a cara. No sé si me explico. Sí. Por ejemplo, puse en el ejercicio un proyecto de, bueno, mujeres principalmente, personas esterilizadas en Perú, ¿no?, de manera forzosa y esta gente han hecho, pues a través, o sea, o yo he entendido que han hecho, ¿no?, a través de un programa, a través de un teléfono, una línea de teléfono que no tiene nadie detrás, pues grabar sus experiencias, sus sentimientos y todas estas cuestiones, ¿no? Para mí, cuando yo conocí este proyecto, pues me llamó bastante la atención porque me rompí un poco los esquemas de lo que, más o menos, lo que me ha gustado que es conocer a la gente, ¿no? O sea, es como, o sea, no hace falta ni que hables con las personas y luego también experiencias de radio como una Adolfo, bueno, no sé, nos la comentó una vez Adolfo Estantella que se llama algo core, no me acuerdo ahora el nombre de la radio, pero también, al fin y al cabo reciben audios, grabaciones a través de Instagram, entiendo que en este caso sí, por lo que están mirando los programas, si son personas, en algunos casos hasta la conocida, antropólogos tipo Carles Feisa de más, ¿no? O sea, que entiendan una mínima interacción para que la gente les mande ese audio, pero, ¿qué tal si montamos esa posibilidad o en el caso de este proyecto que estoy planteando como ejercicio, un espacio, un repositorio donde cualquier niño, cualquier niña puede mandar un audio, ¿no? Sin tener que interactuar conmigo, ¿eso funciona, no funciona? Claro, a mí, a nivel emocional, pues me desagrada un poco, pero por otro lado me llama la atención por eso mismo, porque me rompe esquemas, ¿no? Y no sé si en ese sentido de entrar puede comentar algo. Bueno, a lo mejor una cosa muy rápida que me sucedió cuando hice una investigación hace muchos años que de hecho terminó siendo mi primer libro sobre cibersexo y lo que hice yo fue estaba muy interesado en cómo y estamos hablando de la época prehistórica de internet, ¿no? Textual, olvídense de las imágenes y olvídense de Tinder. Eran foros, eran páginas web y eran chats en lo que había en internet en ese entonces. Entonces, yo estaba muy interesado en cómo las personas tenían relaciones sexuales o no solo sexuales, también afectivas, íntimas, pero relaciones sexuales a través de este medio tan limitado que era, insisto, solamente textual, ¿no? Entonces, yo fui, mi primer, mi primera idea fue ir a los foros donde se buscaban parejas y poner un anuncio, ¿no? De este, estoy haciendo alguien que quiera hablar conmigo, no sé qué, y fue un desastre, nadie quiso hablar conmigo. Entonces, lo que me di cuenta es que era mejor plantar una semilla y decirles, miren, este es mi correo, si alguien algún día quiere comentarme algo, échenme un correo, ¿no? Y eso cambió completamente la dinámica. Entonces, empezaron a, muchas personas empezaron a hablar conmigo, muchas personas empezaron a contarme sus historias y una vez que empezaron a contarme sus historias tenían, en algunos casos, tantos y tantas la necesidad de hablar de ello que era, que realmente se convirtió en un repositorio de información sobre la vida sexual de las personas, ¿no? Al grado que en algunos casos solían mandarme sus sesiones de cibersexo, es decir, como sus logs, ¿no? Una copia del chat, ¿no? Exacto, una copia del chat que ahora puedes hacer con tanta facilidad en WhatsApp, en ese entonces no era tan sencillo, requería un poco más de habilidades técnicas. Entonces, básicamente, eso me transportó, en algunos casos, este, cognitivamente, casi literalmente, a casi observar cómo sucedían estas sesiones, ¿no? Insisto, eran unos chats, eran simplemente textuales, pero, pero el punto que te quiero decir es, no todo lo que entendemos como confianza, como rapor, como esa conexión que creas con tus participantes, es necesariamente una vía única, ¿no? En algunos casos puede ser incluso a través del anonimato que te permite tener esa confianza, como bien lo dijiste. Y regreso un poco para cerrar esta participación y porque lo comentó Penélope y lo comentó Jesús y también lo comentó Ainhoa, esta idea de métodos vernáculos, ¿no? Que es la idea de utilizar los mismos instrumentos que tus participantes usan en su vida cotidiana como instrumentos de investigación. Mencionó Jesús el Zoom, mencionó Penélope el Instagram, mencionaste tú los consejos que hacen también a través de Zoom y también mencionaste el trabajo de Adolfo Estalella que está junto con Tomás Sánchez que ha ido haciendo un repositorio increíble de encuentros, lo que ellos llaman dispositivos etnográficos en el campo y es qué tipo de cosas hacemos en el campo que normalmente no damos cuenta de ellas y que le pueden servir a otras personas para ver cómo construimos esa conexión con nuestros participantes en el campo. Entonces, se los recomiendo, a lo mejor Javier después podemos poner algún enlace ahí al repositorio que tienen Adolfo y Tomás. Pues sí, muy bien. Luego lo ponemos porque además una de las cosas también que se ha creado con este taller es ese repositorio de materiales en el que incluso los enlaces que se están poniendo aquí en el chat los estamos incluyendo allí y la verdad es que es una base de materiales muy interesante para entender etnografía y comprender también un poco todos esos debates que se han ido produciendo a lo largo de las tres sesiones. Vamos con Lola que está también por aquí que nos cuente cómo ha hecho ella su proyecto y de qué trata. Adelante, cuando quiera. Hola, buenos días a todos. En primer lugar quería daros las gracias a Javier y a Edgar y a todas las compañeras y compañeros por este espacio donde hemos estado reflexionando sobre la etnografía digital. Me ha gustado mucho cómo lo hemos construido como habéis dicho desde Preguntas, ¿no? Sally Linton que es una antropóloga una referente en la antropología feminista decía que lo que construye conocimiento son las preguntas no las respuestas y en este sentido pues este taller me ha hecho pues muchísimos aportes. Y en cuanto a mi ejercicio yo os he compartido un proyecto de investigación el que actualmente estoy desarrollando en mi proyecto de investigación postdoctoral es un poco la continuación de las últimas líneas de investigación abiertas por mi tesis y yo investigo sobre ciberviolencia es decir sobre todos esos aspectos problemáticos y negativos que comportan estos escenarios virtuales y las tecnologías de la información y de la comunicación. Concretamente investigo sobre qué estrategias mecanismos se están desarrollando desde los proyectos ciberfeministas y hackfeministas para contrarrestar y para mitigar esa ciberviolencia ciberviolencia de tipo sexista LGTBI fóbicas racistas y diversofóbicas y en este sentido la etnografía bueno los escenarios virtuales son como mi campo de investigación y la etnografía digital ha sido la forma de habitar mi campo de investigación esta metodología la desarrollo desde antes de toda esta situación de la pandemia y desde antes del impacto que ha tenido la COVID en nuestras vidas y elegí hacerlo a través de la etnografía digital porque gran parte de estos proyectos pues proceden de otros contextos geográficos y políticos como sobre todo Latinoamérica o bueno otras áreas y para aproximarme a estos proyectos pues decidí hacerlo a través de la etnografía digital porque era lo que me permitía habitar y compartir estas realidades ¿no? con la ciberfeminista y con la activista hackfeminista y bueno no sé si queréis que profundice algo más es que tampoco quiero ocupar mucho el espacio ni extenderme mucho vale bueno dime bueno por concretar un poquito la investigación y cómo habito esta etnografía digital me ha gustado mucho todas las aportaciones de Edgar que diluían esa frontera entre la antropología o sea entre la etnografía convencional y la etnografía digital me ha gustado que planteásemos este taller como una reconceptualización de la etnografía y no tanto una nueva etnografía ¿no? en ese sentido pues así estoy aproximándome a estos proyectos ciberfeministas y hackfeministas y a través de entrevistas online a través de participación en talleres todo online también a través de participación en charlas pues voy conociendo todos estos mecanismos que tienen estos proyectos para contrarrestar la ciberviolencia mecanismos que tienen que ver pues con con la visibilización de la ciberviolencia haciendo mapeos de las mismas también mecanismos de denuncia y de reporte estrategias para hacer de internet un espacio feminista también muchas estrategias que se vinculan con la cultura hacker y el movimiento open source y de software libre porque una de las principales herramientas frente a la ciberviolencia es la seguridad digital y la privacidad digital entonces se potencia el empleo de herramientas tecnológicas libres y más seguras que nos permitan pues habitar estos espacios digitales y desarrollar nuestros proyectos pues de una forma pues más horizontal ¿no? y consensuada y sana y bueno y en esas estoy llevo unos mesecitos con este proyecto de investigación postdoctoral y avanzando poquito a poco como resultados que también era una pregunta que orientaba nuestro nuestro trabajo como resultados pues además de producir un artículo un paper dirigido una revista científica además de esos resultados científicos más convencionales también tengo proyectado desarrollar podcast con las activistas implicadas en la investigación como una forma de vincular investigación y activismo y como una forma también de pues de abordar estas realidades de la etnografía feminista ¿no? Bueno ya sabes que tienes dime 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 no que tienes los micros abiertos de Radio La Bujerre por supuesto que si quieres utilizar toda tuya esta herramienta también Muchas gracias por el espacio contaba con ello te iba a lanzar la propuesta tarde o temprano perfecto sí 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 esa es la filosofía exacto a las compañeras de FEM Fatales que también trabajan con vosotros claro ya he participado con ella he colaborado con ella en otros programas también de sexting y demás y bueno muy interesante muy interesante el espacio muy necesario el espacio además todo ese programa salió de un taller que hicimos también sobre feminismo y podcast que yo creo que claro es que todo esto de la radio ahora se ha facilitado mucho e implica hay programas por ejemplo que tenemos con gente de una asociación de enfermedad mental y oye que sirve para visibilizar para escuchar voces que tradicionalmente no tienen su espacio en un mundo como el de la radio y que efectivamente es un altavoz y está ahí para utilizarlo o sea que perfectamente como ya lo conoces perfecto totalmente además los podcast esta es mi percepción personas se han convertido como una herramienta política feminista veo como los feminismos se han apropiado de esta herramienta digital y claro funciona a modo de amplificador de nuestras movilizaciones así que muy potente gracias gracias por el espacio y por el trabajo perfecto muchas gracias Lola cuéntame Edgar me gustaría retomar una cosa de lo que dijo Lola porque creo que es fundamental más que pensar regresando un poco a la idea de etnografía me parece más sugerente la idea ahora mismo de una etnografía feminista que una etnografía digital porque el feminismo es es una transformación epistemológica de la etnografía mientras que lo digital es más como una nueva variación técnico sociotécnica como más profundo un cambio más esencial claro claro y más necesario porque podemos hablar de etnografía digital o de etnografía y no haríamos una gran diferencia ahora mismo hace algunos años quizás sí porque las condiciones eran distintas pero lo que dice Lola necesitamos más una etnografía feminista una etnografía indígena una etnografía de color una etnografía una etnografía decolonizante todos estos elementos que realmente transforman desde dentro el método etnográfico son más que nunca muy necesarios ¿no? claro es que quizá esto efectivamente la cultura digital es muy globalizadora muy homogeneizante pero quizá por eso precisamente tenemos que darle la vuelta empezar a ver esas otras visiones periféricas o marginales que han estado ahí y que al final yo creo que se van a hacer centro del debate yo creo que sí dime sobre todo marginalizadas porque no es que han sido marginalizadas sino han sido marginalizadas entonces en ese sentido y la etnografía y es una forma también de pagar su penitencia la etnografía fue uno de los métodos utilizados por el colonialismo entonces también tenemos que hacer un ajuste de cuentas ¿no? con el método en sí mismo y transformarlo bueno pues no os quiero quitar más tiempo que sé que tenéis unas agendas de trabajo apretadas sé que a Edgar le espera un fin de semana también duro de trabajo y yo quisiera darte las gracias también Edgar por abrirnos la mirada ¿no? por compartir tu tiempo tu experiencia y compartir esa forma de ver la etnografía para abrirnos ¿no? esa mirada nuestros campos nuestras formas de estudio que puede parecer que nos concentramos como mucho aquí en la pantalla pero en realidad nos está abriendo una ventana hacia el resto del mundo hacia una forma de conocer la cultura que es un campo que abre ¿no? la parte digital así que desde aquí vaya mi agradecimiento también por esta sesión extra que hemos programado este viernes fuera de programa como decía pero que nos sirve para mostrar todo el trabajo que se ha ido haciendo a lo largo de estas tres sesiones y además bueno pues si alguien tiene interés justo después de este programa pondremos también esos audios de otras investigaciones que han hecho otros compañeros y otras compañeras para que os hagáis esa idea de qué es la etnografía digital y qué es lo que se ha estado trabajando en este taller así que los que estáis por aquí las que estáis por aquí Jesús, Penélope, Ainhoa, Lola, Carmen que ha estado por aquí también al principio y Ramón gracias también por acudir a esta última llamada del taller de etnografía digital y Edgar espero que nos veamos pronto y que podamos repetir este taller y si es de manera presencial pues mejor todavía yo no o sea no se van a escapar de invitarme unas cañas y unas tapitas ahí en Granada porque eso eso es la cultura entonces hay que hay que hacer el registro de la cultura aunque luego no hagamos muchas gracias dime, dime no, no, tú dime no, que aunque luego no hagamos un selfie digital pero efectivamente la caña hay que tomársela de manera presencial y no, y agradecerles nuevamente abrir estos espacios que nos permite la tecnología porque yo ahora estoy en Sydney y para mí ya es la noche para ustedes es la mañana en Granada entonces agradecerte a ti Javi agradecer a Esteban a todo el equipo y a todas y todos los participantes en este taller no es es un gran ejemplo de cómo lo digital todavía no alcanza a ser como lo como el estar cara a cara en un aula estar hablando sentir las vibraciones los cuerpos las voces pero finalmente esto es lo que teníamos en esta pandemia y yo estoy muy agradecido de que no se les haya olvidado que teníamos esto previo a la pandemia y que me hayan invitado nuevamente a hacerlo aunque sea a través de este Zoom era una espinita que teníamos clavada sabíamos que este taller teníamos que hacerlo sí o sí porque nos interesaba el tema nos interesaba colaborar contigo así que esto es como decía la película este es el inicio de una buena amistad así que espero que podamos ir repitiendo esto y además que podamos ir actualizando y sabiendo todo lo que hacen todos los estudiantes de este taller todos los participantes y las participantes de este taller que estaremos muy atentos a todo lo que a todo lo que ibas investigando y cómo desarrolláis todo esto Edgar un saludo desde la distancia física pero no desde la virtual así que hablamos pronto un saludo a toda la gente de Granada cuídense mucho y nos vemos pronto después de las vacunas y esto ya queda poco ya queda menos seguro esperemos que sí un abrazo a todos a todas gracias un abrazo gracias y al resto de escuchantes de oyentes pues que nos hablamos nos escuchamos pronto en el próximo programa de Radio Lab UGR hasta pronto Radio Lab UGR conectando voces desde la isla digital Hola buenos días os dejo por aquí mi propuesta para el taller de etnografía digital bueno Twitter es una red social conocida por no tener muchos grises en Twitter o piensas blanco o piensas negro y esto es algo que en mi caso he visto que también se traslada al colectivo docente en esta red social Twitter está plagada de maestros de maestras de profesores de profesoras que utilizan la red continuamente para compartir material recursos reflexiones y también a veces claro para desahogarse maestros y profesores que hablan de contenido de materiales didácticos y también de sus métodos y es aquí en el apartado metodológico en la cuestión del método donde creo que se encuentra la mayor distancia una distancia enorme entre al menos dos grupos de profesores los primeros los que apuestan por la incorporación de nuevos métodos de enseñanza en el aula que ponen en duda todos los métodos anteriores que no han llevado hasta el punto actual y que en cierto modo se muestran en contra de seguir en el aula trabajando pues utilizando métodos de naturaleza pasiva o métodos de naturaleza más directiva y un segundo grupo que de algún modo también como guardianes de las esencias del saber y el conocimiento discuten a los primeros pues la utilidad de esos cambios metodológicos si tienen o no tienen evidencia científica y el hecho de que muchos de ellos quieran convertir los centros educativos en centros de entretenimiento sorprende o al menos a mí me sorprende no encontrar muchos perfiles que se muestren críticos con ambas posiciones y que no entiendan lo educativo el fenómeno educativo de una forma menos dogmática entonces yo me pregunto y estas serían mis preguntas de investigación ¿por qué existe esta enorme polarización docente en Twitter? ¿tiene esta polarización en Twitter su reflejo de algún modo en los centros educativos o es algo exclusivamente propio de la plataforma está también la plataforma condicionando estas posiciones que tienen los docentes por la forma que tiene de conectar a sus usuarios? ¿en Twitter para tener seguidores siendo docente y ser relevante en la plataforma ¿al caso hay que convertir lo que uno cree en dogma para que así no dejen de seguirte? bueno me hago una serie de preguntas muy amplias muy completas y posiblemente algunas se me excavará también por ahí en cuanto al punto de acceso al campo pues bueno es la propia plataforma Twitter a través de la selección de unos 15 20 perfiles de cada uno de los dos entre comillas bandos perfiles eso sí con mucha influencia con muchos seguidores y que se eligen siguiendo una serie de criterios de homogeneidad y heterogeneidad para generar en ambos en ambos grupos una bueno aunque no se busca esa representatividad sí que existan dentro de cada uno de los dos grupos perfiles también diferenciados en cuanto a los métodos que se van a utilizar pues bueno se van a utilizar distintas herramientas de recogida de tweets y de web scrapping se realiza así de ese modo la descarga de un paquete de tweets de los perfiles seleccionados durante un periodo de tiempo de un mes aproximadamente y después estos paquetes de tweets se meten dentro de un software de análisis cualitativo como puede ser en vivo para su posterior análisis en torno a bueno categorización y después análisis en base a distintas categorías que vayan surgiendo de forma emergente y bueno cuando se haga un trabajo también de naturaleza teórica pues no solamente emergente sino también basado en la literatura al respecto en cuanto al tipo de resultado esperar pues bueno no es algo que aún esté pensado el resultado académico de la investigación posiblemente sea un paper lo que sí que no puede faltar a su término por supuesto sería un hilo de twitter que narrara un poco la investigación y que compartiera además con esos perfiles la investigación realizada sobre el tema de los desafíos del trabajo etnográfico y los desafíos que se nos plantean en esta era digital pues bueno pues esta era digital ha ampliado tanto los horizontes del etnógrafo que quiere bucear en sus redes que uno de los principales desafíos es y va a ser el saber cuándo parar donde decir basta porque el campo de estudio y de trabajo está en continuo crecimiento un crecimiento de más exponencial en la mayoría de los casos y la labor de precisar y limitar en el tiempo la recogida de datos y no dejarnos enredar por las bondades de los grandes paquetes de datos o del conocido como big data va a ser sin duda un gran desafío para todos nosotros un saludo y muchas gracias Hola mi nombre es Ana María Ruiz Ruano García y soy profesora sustituta interina del departamento de psicología evolutiva y de la educación de la facultad de ciencias de la educación bien bueno pues en hilo al curso de etnografía digital y aceptando y reconociendo mi poco conocimiento y contacto con este paradigma de investigación bueno voy a plantear una pequeña investigación que me gustaría hacer no he trabajado al respecto pero bueno me llama la atención tras unos comentarios bueno que en una de las sesiones tuvieron lugar lo que me gustaría saber o conocer es cuál es la opinión de los profesores universitarios en torno a las ventajas o inconvenientes de crear ellos mismos una familia cómo afecta a la formación de una familia el desarrollo de la carrera profesional en términos de de éxito de éxitos teniendo que matizar un poco viendo cuál es la perspectiva de éxito de este de esta bueno pues de estas personas de este colectivo determinado y además pues me gustaría es decir la idea también es conocer o indagar en el impacto o efecto que ese discurso tiene en jóvenes investigadores estudiantes o profesionales que aspiran a convertirse algún día en profesores universitarios es decir si el discurso de estos profesores actuales pues tendrá o no un impacto sobre sobre lo que los futuros profesores universitarios harían o no o no harían entonces bueno para para acceder a a a las personas que formarían parte de la muestra es decir para contactar con el profesorado pues utilizaría plataformas digitales por ejemplo redes sociales puesto que hoy en día como hemos visto y con el impacto que el coronavirus o el COVID-19 está teniendo de las sociedades pues una nueva metodología o nuevo punto de acceso a los participantes en un estudio en relación a qué método utilizar o qué técnica bueno pues en principio me centraría más en una metodología más cualitativa tratando de hacer análisis del discurso utilizando para ello pues diferentes pues recursos tecnológicos para o programas diseñados para ese análisis pero también lo mezclaría con metodología cuantitativa con el uso de metodología de la encuesta tratando de desarrollar algún tipo de de cuestionario o indagando en la existencia de algún cuestionario que mida actitudes en relación a esta temática el objetivo final del trabajo bueno pues sería poder plasmar en la información recogida en algún tipo de artículo pero bueno tampoco es una idea inicial y quién sabe lo que se podría hacer finalmente ¿no? Por último bueno en relación a una reflexión sobre los desafíos del trabajo no gráfico en la era digital bueno creo que una de las problemáticas con las que nos podemos encontrar es que en lo digital no está todo el mundo es decir toda la sociedad no está representada en eso digital con lo cual bueno pues se hace un poco difícil recoger información de esos colectivos determinados ¿no? Sin embargo bueno el desafío no estaría en digitalizar a ese a ese colectivo ¿no? sino pues más bien tener presente esa pues esa situación o esa realidad y buscar pues o tratar de adaptar el estudio de cada uno de los fenómenos pues a su realidad y a las posibilidades para hacer ese tipo de estudios de campo eso es todo gracias mi nombre es Norma Torres Hernández de la Facultad de Ciencias de la Educación como uno de los aprendizajes del taller Tecnografía Digital me he planteado iniciar mi camino en este tipo de investigación cualitativa para ello me propongo un estudio cuyo objetivo es investigar la relación entre la subcompetencia discursiva de la competencia en comunicación lingüística y la etiqueta de los futuros docentes en las redes sociales este estudio será guiado con las siguientes preguntas de investigación existe coherencia y cohesión en la redacción de mensajes que crean los futuros docentes cuando escriben respetan las normas de la etiqueta cuando utilizan la subcompetencia discursiva mi acceso al campo lo serán los mensajes en cinco grupos de comunicación de estudiantes del grado de educación primaria en donde utilizaré los siguientes métodos y técnicas para la recogida de información revisión de mensajes en cinco grupos de whatsapp de estudiantes de magisterio grupos focales online observación participante y mi experiencia como usuario método vernáculo es un término acuñado por edgar gómez cruz que entiendo alude a metodologías emergentes y al mismo tiempo alternativas pero disciplinadas y sistematizadas que se pueden utilizar en la investigación etnográfica digital yo de momento no puedo definir el uso de un método vernáculo al ser una de mis primeras experiencias formales en este tipo de estudios visualizando el final de esta propuesta planteo como resultado un manuscrito para su publicación pero no descarto otra forma de presentar los resultados mediante alguna manera de representación visual de mis anotaciones de campo en este taller etnográfico termino reflexionando acerca de algunos desafíos sobre el trabajo etnográfico en la era digital la etnografía digital es un interesante campo de estudio donde se produce en a cada instante una infinidad de información que puede ser estudiada no solo en el área de ciencias sociales y humanidades sino que se extiende a todas las áreas del conocimiento el contenido latente de la información en distintos formatos en internet como espacio natural de lo digital que no es el único puede ser estudiado y analizado desde la etnografía no obstante con base a las aportaciones del curso tanto por parte de Edgar Gómez como por otros compañeros planteo algunos de los desafíos de este tipo de trabajos primero la delimitación de los límites entre el online y offline porque los métodos y técnicas para recoger información y la metodología de acceso al campo en muchos de los casos de este tipo de estudios requieren que tanto el investigador como el participante transite de un entorno a otro de manera constante quizás por mi inexperiencia en esta metodología y como novata tengo una necesidad de tener muy claro cómo se reconfigura su campo de estudio dando a los artefactos tecnológicos y al propio internet un uso instrumental y metodológico a la vez finalmente un último desafío que es la aplicación de la protección de datos y la intimidad de los participantes en los estudios cuidando sobre todo su anonimato Gracias por su atención Un saludo Hola, muy buena a todos Yo soy Francisco Javier Rodríguez doctorando FPU en mi segundo año en el Departamento de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Granada y por mi formación como geógrafo sea cierto que el concepto de etnografía se me queda muy lejano pero aún así me parecía interesante a la par que curioso el realizar el curso sobre etnografía digital que me ofertaba la UGR por dos motivos principales el primero porque aunque sea cierto que mi proyecto de investigación trata sobre la transición energética analizar comprender cómo se desarrolla y el uso que hay de la energía renovable en España y comparar este modelo de transición con otro totalmente diferente como es el húngaro un país que además de lejano en el espacio es muy divergente en el ámbito administrativo en el aspecto sociocultural en la propia tradición energética que hay pero aún así son dos países con una base común y es el gran potencial geográfico el gran potencial de fuentes renovables que tienen sobre todo y de manera más concreta el de la biomasa pero bueno en relación a la etnografía el enfoque que yo le pretendo dar a este trabajo es el de una visión más social el analizar comprender cómo la ciudadanía cómo la población con su conocimiento en la materia con su propia decisión son capaces somos capaces de modular la transición energética de intervenir y de influir en el uso de las energías renovables en la aceptación o negación de los proyectos energéticos que se van a implantar en nuestro territorio y que por lo tanto en cierta medida van a influir qué repercusión tiene todo ello en la transición energética de un país y por lo tanto me parecía curioso y también necesario el aproximarme a la etnografía no entendía como esa ciencia que estudia una cultura o una sociedad y luego por otra parte el matiz de este curso el digital y es cierto que por la circunstancia en la que estamos viviendo no hemos tenido que digitalizar hemos tenido que teletrabajar y hacer de los medios digitales nuestro día a día por lo tanto soy consciente que parte de mi investigación y del proyecto de tesis se va a desarrollar a través de la pantalla de un ordenador por lo tanto me parecía también interesante y curioso ver cómo puedo utilizar lo digital como campo de trabajo como canal pero también como objetivo y creo que he aprendido a lo largo de este curso que se pueden que sí se puede llevar a cabo un trabajo más social más cualitativo a través de este medio pero también me he dado cuenta de que van a ser muchos los matices van a ser muchos los detalles que se pierda a la hora de realizar este trabajo porque así lo hablábamos o así hemos descubierto más yo aunque no tenía tanta proximidad con la etnografía el hecho el hecho de que una conversación que una fotografía que una convivencia pues a veces son rutinas son partes de la salida de campo de nuestro trabajo y que realmente pasamos por encima simplemente pues como una parte más a desarrollar y que realmente son en estos puntos son en estas pequeñas acciones de las que podemos extraer mucha información de las que podemos obtener una nueva visión y un nuevo enfoque de trabajo que realmente pues da esa calidad da ese distintivo y que creo que una de las principales barreras que tiene la etnografía digital el hecho de que no hay ese contacto directo con la población de que esa parte de proximidad tan humana pues se pierde aunque se ganan en otros aspectos como es la rapidez el poder viajar rápidamente a cualquier parte del mundo y contactar con cualquier persona entre comillas en el globo terráqueo pero si es cierto que la parte social es algo en el que aún es una flaqueza incluso una barrera de la propia etnografía digital a la que vamos a hacer frente en esta época tan digitalizada que nos ha tocado vivir radio lab UGR radio universitaria para el ciudadano conectado que nos ha ocurrido a la propia lo que es de la propia con la propia lucha la propia